El profundo dolor que tú crees de mí No hay prueba de amor que te entre de Cuántos ojos no padezco por ti En el polo hay una marcada preferencia por los temas que nos hablan de amores imposibles e frustrados Y en declaraciones y reclamos de amor y con un marcado erudísimo No hay ninguna cantidad donde no se escuchase por distintos medios un buen momento Pero la habilidad de los bailarines costarricenses es que sintiendo el romántico y bailación de él Idealmente la forma de bailar más ilegal, más artístico, con más desplazamiento estáis en pausas Poniendo en práctica esta forma de bailar incluso con una palabra en inglés o en español Así nace en Costa Rica el poder crudo Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarte con un falso amor ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas Gateway para mi espíritu, que me convivieron sin saber de ti! ¡Qué bonitas fueron las palabras tuyas que te deniexplache o sin saber de ti! Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu poder venir Y si algún día piensa que te espero No te lamentes que me pillan hoy, me ven Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu poder venir Y si algún día piensa que te espero No te lamentes que de ti ya me olvidé Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarme con tu falso amor Vete de mí, no quiero verte más Tú no vales nada con tu falso A mí que me importa que tú no me quieras Tú no vales nada con tu falso amor Vete de mi lado con tu falso amor Tú no vales nada con tu falso amor Tú no vales nada con tu falso amor Vete de mí, no quiero verte más Otra característica que el grupo de la familia A ver que el grupo de las que tú Vuelve con la misma habilidad en una pared Que no vales nada con tu falso amor No me gustas, yo me sonrío y tú no me gustas. Oye, ¿dónde me gustas? Oye, ¿dónde me gustas? Yo quiero estar a tu lado, te quiero ver tan enamorado. Oye, ¿dónde me gustas? Ay, ¿dónde me gustas? Oye, ¿dónde me gustas? Y me gustas, yo quiero estar a tu lado, te quiero ver tan enamorado. Oye, ¿dónde me gustas? 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 Pero esto en el género de la costalesa, si travestirás en el reglamento del barrio de luego, no tiene que dar en la casa. Es por eso que la Compañía de Baile Laguna del Sur, en el Gia Torijano, preocupada por preservar la identidad del baile del costalesense, instruye desde ya a las futuras generaciones transmitiéndoles esa transformación y habilidad. La Compañía de Baile Laguna del Sur 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!